Yeah, ja, ja, pero me gustas tú, me encantas tú, rico Sé que te quieres casar, luego me cambias el plan Y me dices que te vas, si yo no voy a aceptar De eso no voy a dudar, siempre escondes la verdad Y me dices que te vas, que ya tienes tú, tu plan También me puede pasar, si te quisiera olvidar Ya tengo con quien ligar, si quisiera mejorar Pero me gustas tú, me encantas tú, solo tú Pero me encantas tú, me excitas tú, solo tú Pero me gustas tú, me encantas tú, solo tú Pero me encantas tú, me excitas tú, solo tú Yeah, ja, 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 ja Ahora quieres negociar Para ver con cual te vas Ya no puedo soportar Tanta inestabilidad Ya no me quiero casar Voy a brincar a otro costal Ya no quiero negociar Tú ya no eres de confiar Pero me puedes llamar Si tú quieres vacilar Te prometo no pelear Solo vamos a jugar Pero me gustas tú Me importas tú Solo tú Pero me encantas tú Me excitas tú Solo tú Pero me gustas tú Me importas tú Solo tú Pero me encantas tú Me excitas tú Solo tú Yeah Rico ¡Ja, ja!